La Comedia La Comedia que haces me encanta Me parece increíble Sobre todo cuando dices Me encanta Una vez lo entendí Fue increíble De hecho Para que no se pierdan La genialidad de Fabricio Quiero que Come y Sandra le ponga subtítulos a su parte Por favor Entiendo Entiendo Bobby Quizás yo hablo muy rápido o tú entiendes muy lento Pero bueno, depende de cada uno No, no, Bobby cuando hiciste esa imitación Yo pensé que estabas teniendo un infarto cerebral Por un segundo Me asusté Me asusté Que te conozco Yo a Bobby lo conozco hace muchos años Yo lo quiero mucho a Bobby Bobby es venezolano Es gordo Está casado Es impotente O sea La verdad La verdad Le haría un rose Pero Dios se adelantó Lo hizo por mí Hizo todos los chistes inmediatamente No puedo hacer nada Se lo dije o no se lo dije Es increíble Es increíble Para la gente que no lo conoce Como por ejemplo el presentador Fabricio se hizo muy famoso en Chile De la manera más difícil Suárez Gómez lo sabe también Esa técnica es muy complicada Él espero que su hermano fuera muy famoso Y luego lo empezara a retuitear De hecho Ustedes lo ven un poco encorvado Y realmente es Muy difícil llevar el peso de tu hermano encima Me pegó Me pegó donde duelen Las familias El referi seguro lo conocen Pero yo no voy a entrar en esto No voy a entrar en esto Bobby es una buena persona Un gran tipo Cinco estrellas es poco decir Es el mejor chofer de Uber Que me he encontrado En todo México Me vino a buscar Su carrera va así Es increíble Tengo agua fría Fabricio yo te amo De verdad Fabricio tiene tres películas Hiciste tres películas Son una mierda Pero son tres Son tres La última la dirigiste La escribiste La protagonizaste Hay Hay quien cuenta que Recuerdan los mineros chilenos La tragedia Hay quien cuenta que hay uno Que vio una de tus películas Y se volvió a la mina a morir Es verdad Es verdad Bueno Bobby Se tuvo Todos saben la historia de Bobby No es triste Se tuvo que ir de Venezuela Venirse acá a México A luchar de nuevo Y Y ahora que ganó AMLO Mucha gente tiene miedo Que México se transforme en Venezuela Pero no lo piensen para mal Hay algo bueno Bobby se podría ir Si es que se transforma en Venezuela Así que vean el lado positivo Te voy a decir algo Fabricio Sin duda es uno de los mejores comediantes del planeta Él siempre habla mucho de su país Hablas muy bonito de Chile Tú fuiste el que me dijiste Que era el país más angosto del mundo Y me dijiste No, no es Es tan angosto como mi pene Y yo Es la única forma de decirlo ¿Cómo es que tú lo ¿Cómo es que me dijiste? Que más que un pene Era una moneda de 10 pesos Te mandé la foto Sí Recuerdo la foto Me too Oye Bobby No sé si la gente sabía Pero Bobby de verdad Su apellido es comedia La gente se pregunta Si es un pseudónimo Bobby Comedia No, su apellido es comedia Y su segundo apellido es barata Comedia barata De hecho Lo fuerte Lo fuerte Es que Eso significa que Su papá es comedia Y su mamá es barata Que eso es lo peor de todo Último chiste Último chiste Correcto Yo estoy aquí Para ver a Fabricio ganar Sé que los jueces Jamás van a tomar en cuenta Que tú te fuiste de tu país Y decidiste irte Con el archienemigo Estados Unidos Y que yo dejé mi país Para venir A esta tierra Que he compartido Y que ahora he convertido Por fin Por fin fui a un mundial Grande Chicharito Grande Ochoa A ver Primero hay que decir una cosa Bobby eso fue muy populista Eso fue terriblemente populista Todos nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Y es fácil Es fácil ser populista Cuando tu equipo de fútbol Es Venezuela Que nunca es un mundial Ni de cerca ¿No? O sea A ninguno En la historia de la humanidad Quiero cerrar con una idea Yo sé Yo sé Que Bobby Es conocido como Bobby Comedia Yo siempre le digo Bobby La gente exitosa No pone lo que se dedica En su apellido No existe Sayan músico No existe Einstein científico Además que si fuera Lo que ponen Lo que hacen bien Entonces le llamaría Bobby Chaqueta Que ese sería El verdadero Increíble Muy bien Muy bien Vamos Bobby Comedia Copano Pásate Pásate para acá La chuntó mi nombre Al fin Muy bien Señores del jurado ¿Quién va a caldar En esta batalla Chicano a Madrid? Héctor Suárez Gomis Comienza esta noche Para esta batalla Es el programa De los comebacks Eso me está encantando Sucedió en todos los duelos Y Me voy a inclinar Es un inclinado Por Fabricio Yo sé que les encantaría Que me inclinara ahí atrás Pero Para eso tendrías Que ponerte aretes Cabrón Y Acaba de suceder algo Que no había sucedido Hasta ahora En ningún programa Un double take Cuando hiciste el chiste De comedia Barata Y después te fuiste O sea que su papá Es comedia Y su mamá barata Fue genial Creo que fue El chiste De la noche Muchas gracias Lo que pasa es A él le gusta mucho Hablar en inglés Es un Double chef Double chef Double chef Es como cuando hace un chiste Luego así Bien cagado Se entendió perfecto Se lo dije Es increíble Se entendió perfecto Bueno coño marica Roló de pajú Eres tú marica Mira que sacar la playerica Vamos Todo es válido Todo es válido Está bien Pero eso no es chistoso Está bien No no Claro que no Ahora Esto no es chiste Esto es pasión Oye weón Estuviste y la raja Conchitumar Me encantó Estuviste Oye le sale muy bien El chile Oye ya se Y por eso Conchitumar Y que va a ganar Esta batalla Muchas gracias Muchas gracias Hablé en chileno Y dije que la había ganado No 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 Te entendí muy bien Bueno pues Me toca decidir ¿Verdad? Pues no Si claro que si A fin de cuentas Si yo decido Yo decido A lo que digan ustedes No importa Lo que diga Lolita Cortés Diga Vito Impresionante que hayas Tú solito Pues fuiste productor Tú solito dirigiste Tú solito escribiste Tú solito viste tu película Gana El señor Roberto Humor Claro que si Roberto Humor Pobico Media El ganador No importa